¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, realmente nos costó. Como dije antes, nos encontramos con un muy buen equipo que maneja muy bien la pelota. Y bueno, se encontró en ventaja bastante rápido y eso lo favoreció por el juego que tienen y sufrimos. ¿Se tocó fondo? Ojalá. Ojalá que hayamos tocado fondo y poder de una vez por todas salir. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que perdió la semana pasada, sigue prendido arriba y por un objetivo en mente que es entrar a otra Copa de Sudamericana. Además, a esto decías antes, no esperaba la ovación. ¿Fue así realmente? Sí, fue así. Me tocó salir y dije, alguno imaginaba que íbamos ganando y alguno me iba, no sé si insultaba, pero iba a pasar indiferente. Y bueno, la aplauso, por eso te digo que se lo agradezco. Sé que en algún momento me ha tocado irme de acá insultado, me he equivocado y nunca me había tocado la oportunidad de pedir disculpas. Hoy lo hice por una rada y bueno, siempre voy a estar arrepentido por ese gesto que hice. Y bueno, no me quería ir de esa manera y bueno, hoy agradezco a ustedes por dejarme pedir disculpas. La dirigencia de Newells, piensa en Leo Poncio, en Maxi Rodríguez, fueron compañeros tuyos. ¿Por qué no pensar en Diego Villar? Que como decías antes, tiene ganas de revancho con esta camiseta. No sé, el torneo pasado me han hablado y me han dicho si me gustaría volver y dije que no tenía problema, que sabía que no era fácil. Estoy muy bien en este club, la gente de la dirigencia me muestra día a día su afecto y seguramente no será fácil. Tengo el 50% en Godecruz, 50% en gimnasia y bueno, se verá el día de mañana si se da o no, con gusto, si las cosas se dan de toda mejor manera, no tendría que poner a goles. Bueno, tiene ganas, pero tiene también complicado el tema de los porcentajes, ¿no? Es un gran jugador. Y esto un poco tiene que ver con lo que vos decías, Pablo, recién del trabajo que se ha venido haciendo. Gustavo lo viene trabajando con mucha anticipación a todo y los sondeos se hacen. Lo que ocurre que, a ver, por ahí uno escucha los mensajes de la gente hablando de determinados jugadores y la cosa no es tan simple. Uno, obviamente que tiene gente que está dedicada a mirar esto, a buscar, a estudiar quién puede ser el mejor refuerzo. Pero muchas veces ocurren cosas como esta, ¿no? Donde, por ejemplo, este chico que es un jugador extraordinario, es muy buen jugador, sin pena niña. Con alguna, con historia, con sentimiento, y de golpe, como él mismo te dice, ¿no? Tiene el 50% de gimnasia, el 50% de Godoy Cruz, había por ahí dando vuelta una deuda en aquel momento de gimnasia que era una deuda importante. No es que uno no lo trabaje o no lo vea. Yo creo que la gente que entiende mucho más de fútbol que el común de la gente, y es la que está trabajando en esto, esto lo ve. Muchas veces se hace imposible. Guillermo, se habla mucho de jugadores que estuvieron en Yulz y que pueden volver. Vos estás en contacto con Leo Poncio, estás en contacto con Maxi Rodríguez. El otro día De Sotti me mencionó a Sebastián Domínguez, por ejemplo. ¿Son alternativas en lo inmediato o para más adelante? ¿Leo Poncio es más factible que lo de Maxi Rodríguez? Sí. Está, digamos, con un contrato que vence mucho más cerca de lo que vence el de Maxi. Y ellos, van a estar los dos acá próximamente. El 12 está en el partido de Fundación de Pupi contra los amigos de Maxi, que nosotros ya lo habíamos hecho, va, ellos lo habían hecho. Sí, 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 en Yulz. En Yulz, lo vuelven a hacer en Yulz ahora, y van a estar acá. Yo tengo contacto muy continuo con ellos. Leo está un poco más cerca. O sea, Maxi vive pendiente de si hay cambio de director técnico o de lo que le digan los directivos cuando viaja el representante. Y tiene un contrato por dos años más. Y sigue haciendo goles y anda muy bien. ¿Viene Messi también en ese partido o no lo venía? Sí, sí, ya le confirmo. Confirmo que venía... ¿Lo van a secuestrar? No, no. Para que se quede... No, no, acá que venga... Cariño. ¿Y Sebastián Domínguez es un nombre que también... Dejó siempre un muy buen recuerdo. Está siempre muy cerca nuestro. Cuando uno viaja a Vélez o cuando Vélez viene acá. Pero son contratos también muy importantes. Y en ese aspecto uno no puede pedirle a lo mejor tanto patriotismo a un jugador que sabe que tiene una vida deportiva corta. Guillermo, hablé con Grifa el otro día por radio. Y pidió mayor respeto para con él por el tema de algunos jugadores que, según Jorge Bernardo Grifa, ustedes se apropiaron cuando estaban jugando en la academia de Grifa. ¿Estás al tanto de esto? Sí, estoy. Yo después hablé con De Soti al aire en el mismo programa y después habló el hijo de Grifa Diego. Sí, yo puntualmente... ¿Te sorprendió eso? No, 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 porque es un argumento que vienen utilizando puntualmente no Jorge Grifa. Pero estaba en el mismo Jorge. Está bien. Pero era el argumento que venían utilizando los chicos que están al mando de lo que es la academia de Grifa. Yo los invito a que vean los contratos de los jugadores y son todos los contratos que están firmados por Diego Grifa y por el hermano. Sí, eso no lo digan. Dice que fueron a hablarle a los jugadores a tratar de convencerlos y Grifa me decía, yo a todos esos técnicos de inferiores los he traído yo del campo como jugadores de New York. Pero cuando ellos acuerdan con nosotros y fijan los porcentajes que se van a llevar y demás, lo hacen de mutuo acuerdo. No el jugador, la gente que representa a la academia de Grifa. O sea, bajo ningún punto de vista esto implica una falta de respeto a Jorge y mucho menos. O sea, que tocaron el tema no quedó nunca claro. ¿Por qué Grifa no forma parte de este trabajo? Porque en el momento que nosotros ingresamos, Grifa estaba en Atlas de México y en Boca. Hoy puntualmente sigue en Boca. Entonces, no es alocado. Uno no podía darse el lujo de esperar tres o cuatro meses. Y lo que siempre dijimos que era Jorge Bernardo Grifa. No era ni gente de la academia de Grifa ni los hijos de Jorge Grifa. Era Jorge Bernardo Grifa que hoy por hoy sigue con la tarea que había empezado que no pudo desarrollar en Newell. Nosotros necesitábamos forzosamente ingresar y poner las divisiones inferiores en funcionamiento. Creo que nadie duda del éxito de lo que fue el trabajo de Jorge Taylor en Inferiores porque era una cosa notable. Está trabajando espectacular. Y en aquel momento Jorge tenía México y Boca. Y no había manera de que lo pudiera dejar. No podíamos esperar hasta abril o mayo que él dijera cuando termino allá. Ya en realidad está más enojado el hijo que el propio Jorge, ¿no? Diego cada vez que habla está más enojado él, parece. Sí, yo particularmente creo que cuando hay que hablar de la familia Grifa en Newells, uno debe hablar de Jorge Bernardo Grifa, persona a la que uno respeta y aprecia desde el recuerdo de lo que fue para Newell, de lo que es como profesional y como persona, pero es Jorge Bernardo Grifa. Queremos agradecer tu presencia aquí en el programa. Es complicado porque tenés que dar la cara en un momento en que a Newells no le va bien porque va último en la tabla. No, no, no es complicado, Luis. Creo que es muy fácil venir cuando el equipo va primero o cuando está jugando la Copa. Creo que la gente de Newells nos viene dando un apoyo muy importante en su gran mayoría y creo que hace falta que, bueno, en los momentos en que a lo mejor la cosa no está como ni quieren los hinchas ni queremos nosotros, uno venga y explique lo que tenga que explicar. De cualquier manera, algo claro, las puertas del club están abiertas continuamente y nosotros ahí, la gente que quiere cualquier explicación sabe que tiene las asambleas, la asamblea informativa y esto creo que habla un poco las claras de que cualquiera puede manifestarse y expresar lo que quiera.